Mensaje divino, mensaje especial. Quiero que prestes mucha atención porque si estás aquí, esta lectura te pertenece. Hay alguien que recuerda lo último que te dijo y lamenta cómo te trató. Hay una persona que en algún momento pudo haberse comportado de una manera incorrecta, de una manera negativa, con maltratos. Llegó a un punto donde explotó emocionalmente y te dijo muchas cosas, muchas cosas que hoy lamenta y hoy necesita ser escuchado o escuchada. Hoy estoy sintiendo la energía de un arrepentimiento, de una persona que desea pedir una disculpa, desea pedir un perdón. Por cómo te trató, por las palabras que te dijo, por las heridas que te ha dejado. Es una situación bastante fuerte que vamos a vivir en esta lectura. Así que ponte cómodo porque lo que va a venir es maravilloso, es una energía muy especial. Vamos a ver, conecta con tu persona de interés, con tu persona especial. Y prepárate para recibir el mensaje. Vamos a ver, recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver las energías de esa persona que has conectado. Acá estoy conectando con una persona que se siente atrapada, una persona que se siente estancada. Aquí es verdad que estoy notando la energía de una persona que quiere un nacimiento o renacimiento contigo, como una especie de resurgimiento desde una nueva perspectiva. Una nueva etapa, algo diferente y se siente atrapada o atrapada en este momento. Y siento que esto tiene que ver con la falta de confianza. Por alguna razón veo que esta persona está encerrada en su burbuja, sintiendo inseguridad, miedo, frustración. Tiene mucho que ver con una cuestión de autoestima. En donde yo percibo a una persona que bajo esa apariencia que tenga o muéstrase a ti, necesita trabajar su seguridad. Sobre todo para tomar decisiones, para dar el paso. Porque es verdad que esta persona percibe en ti de alguna forma como tú has crecido. Cómo te has llenado de fuerza, cómo has tomado las riendas para seguir adelante con respecto a lo que ha generado esta conexión. Ahora estoy conectando con un grupo de personas que literalmente pareciera que el vínculo de ustedes esté estancado o un detenimiento, una pausa y probablemente pues no ha evolucionado. Y quizás como tú crees o como tú esperas de manera natural. Y esto se debe a que esta persona, siento yo, que ha habido mucha duda, que ha habido mucha confusión acá, que ha habido cosas que no han quedado del todo claras. Tal vez esta persona ha defraudido tu confianza o que te haya herido tu sentir y hayas tú una merma en la cuestión de tu autoestima. De cómo, de alguna forma, tú terminaste sintiéndote posterior a esta conexión. Incluso en tu perspectiva física, que te hayas sentido en algún punto menos o que no te hayas sentido valorado o valorada a raíz de esto, de esta conexión. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta energía, vamos a ver entonces qué piensa, qué siente tu persona especial. Vamos a ver. ¿Qué piensa, qué siente? Vamos a ver. Ok, aquí, mira, aquí hay una persona que piensa mucho en ti. Y me parece que entre las cosas que piensa, es ese punto de quiebre que hubo entre ustedes. Sí, puede ser que esta persona haya decidido terminar este vínculo. Porque acá me están hablando de una conexión que tuvo un quiebre o una ruptura, un final entre ustedes. Y definitivamente es una persona que no para de pensar, no para de pensar con respecto a ese momento que se dio ese punto de quiebre entre ustedes. Entonces, siento que esto se dio ese punto de quiebre o una ruptura, un final entre ustedes. Sí, como que fue muy doloroso. Entonces, acá me hablan sin duda que esta persona en este momento mantiene como una especie de mentalidad en la cual está intentando cortar con estos recuerdos, con estos pensamientos que tiene hacia ti. Sí, pero de pronto hay un sufrimiento, ¿no? Un periodo de su vida que le está exigiendo cambios. Y sobre todo que estos cambios vienen más desde adentro. Ok, puede ser que esta persona termine de cortar con situaciones que no le permitan avanzar. Sabe que ya no deben de estar allí y necesita generar un cambio para poder resurgir, renacer. Pero al mismo tiempo veo que quiere un renacimiento contigo porque te tiene en su mente siempre. Sí, lo que pasa es que hay una persona que fantasea mucho contigo y recordando de cómo se comportó contigo, de qué fue lo que hizo. Y acá estoy viendo una persona que pudo haberse comportado egoísta, negativa y probablemente con orgullo. Entonces puede ser que haya sido entre ustedes un conflicto, una confrontación, porque me dejan ver mucho una traición. Entonces siento yo que esta persona te generó daño, te generó dolor y probablemente no fue honesta o no fue honesto. Te mintió, te falló, te decepcionó y en muchos de los casos se va a deber a que esta persona tenía por ahí otras opciones. Interferencia a través de chismes, de confrontaciones y siento que todo esto esta persona lo repasa una y otra vez en su mente. Y pues de alguna forma no puede entender al día de hoy cómo fue que se dejó llevar precisamente por estas habladurías con respecto a esas otras personas. Con esa mala intención, es que no entiende cómo permitió de que de alguna manera esto alcanzara la conexión contigo y generara pues roturas, fricciones, porque sabe que te hizo daño con su actitud, sabe que te hizo daño con su comportamiento. Sí, lo tiene muy presente, muy claro además, muy, muy claro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más te dicen las cartitas. Puedes estar conectando con Leo, Virgo, Pisces, Cáncer y Capricornio. Ok. Mira, esta persona te ve en un enfoque, o sea, te percibe así, te percibe como una persona más serena, más estable, más tranquila, tranquilo. Y literalmente, esta persona está viendo cómo pasa el tiempo y siente de alguna forma que pasa el tiempo, las hojas caen y como él o ella se siguen sintiendo atrapados en una situación y no tan como tú de alguna forma que ha recuperado tu equilibrio, tu balance, probablemente estés en un proceso de recuperar tu balance. Siento que de alguna forma esta persona percibe cierta actitud en ti, donde te estás enfocando más en ti. Probablemente muchos de ustedes en este momento estén tratando de dar prioridad a sus proyectos, a su economía, a todo lo que sea de tema de crecimiento laboral, económico, o tal vez tú seas tu propio proyecto. Sí, es como que de alguna forma estuvieras enfocándote en tu energía, recuperar tu estabilidad, tu calma. Y algunos de ustedes probablemente estén tratando ya de dejar fluir o de soltar esta conexión. Porque esta persona se acuerda que tú fuiste muy comprensivo, muy comprensiva, generoso, como de alguna forma lo pudiste llegar a tratar. ¿Cómo pudiste llegar a ser con esta persona? Ok. Mira. Aquí hay una persona que obviamente se siente culpable. Hay una persona que siente culpa. Y ahora quiere tener un acercamiento contigo. Sí, porque siento que está vislumbrando la posibilidad de que se abra una brecha entre ustedes para poder, de alguna forma, avanzar. Porque me hablan aquí de que no solo es un distanciamiento que fue a raíz de alguna situación conflictiva o de alguna situación de traición. Sino que también este distanciamiento pudo haber sido por una dificultación de caminos que se le presentó a esta persona. Entonces como que puso una barrera entre tú y él, entre tú y ella. Y al día de hoy está tratando como de, entre todo lo sucedido, pues encontrar y ver esa claridad. Pero ¿sabe que tendría que actuar con fuerza y con determinación? Y principalmente levantar ese muro. Dejarse fluir con sus emociones emocionalmente porque su corazón le están guiando con respecto a lo que tiene que hacer y hacia donde tiene que dirigirse. Incluso me está mostrando aquí que se pregunta una y otra vez cómo es que le has hecho tú para tomar las riendas de tu vida, para recuperarte de este dolor, para recuperarte de esta traición. Cómo le has hecho tú para levantarte, para sostenerte, porque ahorita te ve con mucha fuerza, te está notando con mucha determinación. Y puedes estar conectando ahora con una persona que tiene mucho desequilibrio. Al día de hoy está atrapada, se siente amarrada a una situación que está viviendo que siente que se le ha ido de las manos. Y esta persona obviamente trae mucho que hablar de cabeza en este momento. No para de pensar. No para de pensar en el daño que hizo, en el comportamiento que tuvo, despota, negativo que tuvo en esa oportunidad. Entonces, me hablan de alguien que al día de hoy se lamenta por la forma en la que te trató o por el comportamiento que tuvo hacia ti. ¿Ok? Es un arrepentimiento. Porque yo siento que esta persona te dejó en el frío. Te dejó con mucha angustia, con mucha ansiedad, con muchas dudas. Te dejó con preguntas, sin responder, con muchas incógnitas. ¿Sabes? Y ahora se lamenta al día de hoy. Al día de hoy, ese comportamiento que tuvo hacia ti lo tiene como muy arraigado. Sabe que lo hizo mal porque se arrepiente. Se arrepiente de decisiones que tomó. Vamos a ver qué más. Mira, el arrepentimiento viene por parte de esta distancia que generó. Y no haber dejado que las emociones fluyeran. Y no haber hecho las cosas de una forma diferente. Eso fue lo que pasó. Sí, esta persona no te puede sacar al día de hoy de su cabeza. Estás todo el tiempo ahí. En forma de recuerdo, martirizándole. Precisamente por eso. Porque a ti te ha costado trabajo subsanar. Incluso alguno de ustedes probablemente está en esta lucha con tratar de dejar de pensar en esta persona. Y estás tratando de hacer todo tu esfuerzo, poner toda tu energía para poder avanzar con esta situación. Entonces, al día de hoy yo estoy percibiendo a una persona que quiere acercarse a ti. Que quiere tomar las riendas de la situación. Pero le preocupa mucho y le da miedo de pronto tu rechazo. El hecho de que tú le rechaces. De que no estés disponible. O no estés dispuesto o dispuesto. O dispuesta, perdón. Para él o para ella. Entonces, a esta persona le da miedo de entender que esto puede ser real. Es que ha pasado mucho tiempo en el que te has quedado con muchas dudas. En el que han quedado muchas preguntas en el aire. Muchas preguntas sin respuesta. Y como de alguna forma probablemente ya no vas a creer en esta persona. Ya no vas a tener toda la confianza en él o ella. Y tendría que demostrarte. Tendría que de alguna forma poner mucha energía. Mucho empeño. Muchas ganas. Para tratar de que le des una oportunidad. Porque al menos le des un beneficio de la duda a esta persona. ¿Sí? Porque sabe que tendría que esforzarse y trabajar por ello insistentemente. O sea, cuando digo insistentemente es una y otra vez. Una y otra vez. Porque muchas veces tú esperaste el cambio de actitud de esta persona. Muchas veces tú querías que sucediera. O que por lo menos se atreviera, se atreviera a avanzar hacia ti. Dijera, oye, si me equivoqué, es el momento. Y pues diera el primer paso. Y tal vez no lo hizo. Y esperaste mucho y te agotaste. Es como cuando te agotas mentalmente, emocionalmente. Entonces, mira, ahora hay una situación que está bastante estancada, parada. Hay bloqueos. Hay bloqueos de redes sociales, de todo. Y es porque esta persona no ha querido enfrentar la situación. No ha querido dejar atrás energías que le generan frustración. Y por eso hay un retraso. No se ha atrevido a darte la cara. No se ha atrevido a darte una explicación. Pese a que ha pasado el tiempo y tú has querido que surja una explicación. Y a veces tú puedes pensar. ¿Qué cobarde es? ¿Qué miedosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no confronta? ¿Por qué no se expresa? Y es que aquí me están hablando de que esta persona se refugia mucho en su trabajo, en sus amigos, para calmar sus pensamientos. Para intentar calmar este remolino emocional que lleva por dentro. Porque es alguien que sin duda al día de hoy se pregunta ¿De qué manera puede hacer para recuperarte? Para arreglar la situación contigo. Para poder recuperar tu confianza. Y que al día de hoy no encuentra la forma, no encuentra la respuesta. Me parece que esta persona en algún momento dio todo. Dio todo en otras opciones. Pero lo que pasa es que aquí no salió como él o ella pensaba. Sí, porque no te dio prioridad a ti en su momento. Prefirió otros aspectos, su trabajo. Y a ti como que te fue dejando de lado. Y al día de hoy pues, está tratando de controlar sus pensamientos. Pero ya te digo, le cuesta mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿qué hace? Se enfoca en otras cosas, se llena de compromisos, de cosas por hacer. Para intentar hacer, paliar un poco sus emociones. Porque te piensa mucho. Y al mismo tiempo es alguien que te echa muchísimo, muchísimo de menos. Siento yo que acá hay un silencio. Hay una distancia. Puede ser que estés tratando con una persona que esté en contacto cero. Que no haya una comunicación. Y me habla de alguien que lleve en oculto sus sentimientos por ti. Sí, porque es alguien que se ha tomado el tiempo para reflexionar. Para reflexionar acerca de esta traición. Acerca de esta situación que causó conflicto. Esta situación que al mismo tiempo le genera mucha ansiedad. Mucho descontrol, mucho desequilibrio. Entonces veo que esta persona intenta como evaluar todo lo que ha sucedido. Y cómo está la conexión entre ustedes en este momento. Y al día de hoy es como que se sigue preguntando por qué. ¿Por qué no escuchó su intuición? ¿Por qué no escuchó su corazón? ¿Por qué no actuó con prudencia? ¿Por qué no actuó con sabiduría? Y te piensa mucho. Y te piensa mucho en oculto. Porque yo siento que aquí hay un amor, un magnetismo muy grande. Pero está en oculto. Esta persona no te lo está diciendo. No te lo está expresando. No te lo revela. ¿Ok? Y de alguna forma ha quedado sorprendido o sorprendida con la actitud que has tomado tú. Porque tú tal vez marcaste distancia. Incluso te puedo decir que tú no estás yendo de esta persona. Tú ahora estás expectante, observante. Y de alguna forma, mira, algunos de ustedes han puesto toda su energía en su recuperación. Y eso es bonito. ¿Por qué has estado la tarea de sanar? Porque tú has trabajado, tú has querido trabajar en conectar con su corazón, con su interior. Incluso muchos de ustedes tal vez estén en actividades con respecto a la espiritualidad, al esoterismo, con la sanación. En este momento. Entonces son grandes cambios. Y esta persona, lo estoy observando, esta persona sabe que tal vez se le ha complicado un poquito. Y que tú, esos cambios pues te han hecho crecer, te han hecho avanzar. Y tú quieres ir a un paso donde haya una equidad. ¿Ves? Donde haya un control. Y esta persona pues va a tratar, va a tratar. Porque los recuerdos los tienen muy ansiosos, muy frustrados. Es un momento de mucha reflexión ahora que está viviendo. Es un momento de mucha reflexión. Y yo estoy seguro que tú también vas a tener ese momento de reflexión donde vas a tener que decidir. Donde lo principal es ser feliz. Donde tener ese magnetismo contigo mismo, ese amor propio. Va a ser una pieza fundamental en esta vida. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El universo te guía, te acompaña, te llene de muchísimo amor, de muchísima inteligencia. Para que puedas tomar decisiones, para que puedas llegar a un punto energético de estabilidad y equilibrio. Creí y manifiesta. Hecho está. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.